Cuentan los libros que en 1605, don Miguel de Cervantes Saavedra escribió las aventuras de Alonso Quijano, un anciano caballero que peleaba contra molinos de viento. Pero por allá en los valles de Caracas, cuentan que don Alonso Andrea de Ledesma, ya entrado en años, montó por última vez su caballo, con su escudo, su yelmo y su lanza, y como un sanitario Quijote, salió a enfrentar al pirata a Mías Preston y a sus compinches. Diez años antes de que Cervantes publicara las aventuras del ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha. Y esa no es la historia que cuentan los libros, esa es la historia que cuenta mi pueblo. ¡Gracias! 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 la famosa de Coro, que trajo Ampíes y trajo, bueno, todo el proceso en donde haya nació la patria. Coro es la raíz de Venezuela. Y por ello, pues, justamente lo vemos en la conquista del Tocuyo en 1545. Eso sí sería un mérito importante, porque el Tocuyo es la ciudad madre. Del Tocuyo van a salir todas las expediciones que dieron como origen la formación integral de lo que hoy conocemos como Venezuela. De ahí salieron las expediciones que fundaron las regiones andinas, la que fundó Mérida, la que fundó Trujillo, la que fundó el Valle de San Cristóbal, la que fundó Valencia y la que fundó Caracas. Se va a ver también en un acontecimiento sumamente importante que acontece en 1561, que es la derrota del Tirano Aguirre. Y en todo lo que fue el final del Tirano Aguirre, como ese arquetipo también de ese personaje que vino y después se rebeló, inclusive contra todo el imperio. Pero estando entre la gente de Juan de Carvajal, ya hay algo que el otro día decíamos en una conferencia. Sin duda alguna tenía que ser un hombre de armas tomar, porque para ser hombre de Juan de Carvajal tenía que ser muy valiente. Bueno, digamoslo así, Androso Andrea de Ledesma no se diferenciaba en nada de esos 140 hombres que vinieron con Diego de Lozada a fundar a Santiago de León de Caracas, según la tradición, el 25 de julio de 1567. Después del tocuyo, él empieza a moverse en lo que viene a ser su primera gran aparición en la historia. Él se viene en la expedición de Diego de Lozada. Recordemos que la fundación de Santiago de León de Caracas, que es conocida como el Valle de San Francisco, el Valle de los Toromaymas, el Valle del Guaire, en fin, llevó obviamente a los conquistadores un largo, un largo trecho, digamos, para poderlos someter a las distintas parcialidades que ellos conocían como los indios Caracas. Lo que pasó con el Papa Benedicto, que dijo que aquí no había pasado absolutamente nada, que aquí había sido un encuentro de culturas, un encuentro así como fraternal. Eso es absolutamente incierto. Lo que hubo fue, bueno, una imposición a sangre, sudor y lágrimas y muerte de una cultura sobre otra. Evidentemente, Andrés 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 León combatió en todas estas escaramuzas. Bueno, él es de los testigos de la fundación de Caracas, está ahí en la Plaza Mayor y es de los hombres que Diego de Lozada ubica. Cuando él llega a Caracas, él empieza a ser uno de los factores políticos del tiempo. Lo que pasa es que Caracas en ese tiempo no era tampoco una ciudad, en realidad nunca fue una gran ciudad. Yo creo que el término es correcto, uno de los principales beneficiarios de lo que significó la conquista y la colonia fue a los Andrés León y a las demás, porque era considerado uno de los principales pobladores más antiguos en la ciudad de Caracas. Bueno, entonces Lozada reparte la tierra y reparte los solares de Caracas. Es de imaginarse en aquel momento el grupo de conquistadores repartiéndose Caracas mientras silbaban las flechas. Sin embargo, de ese proceso de guerra indígena contra el invasor español, fue una guerra de defensa de la tierra y Huaycaipuro fue el líder esencial que logró catalizar, que logró unificar todas las tribus. Y él se había enfrentado antes, en su juventud se había enfrentado a Huaycaipuro. Alonso tuvo que ver con Huaycaipuro y lo hizo correr. Cuando estaban conquistando las tierras, luchó contra el cacique Huaycaipuro. Y sobre esa premisa, obviamente, Alonso Andrés León solicitó tierras en Baruta, solicitó una encomienda en Baruta y se le dio, así como solicitó grandes extensiones de tierra en el Valle de la Pascua, lo que conocemos ahora como Alamarroque, el Valle, y en otras zonas. Es como repartirse un botín, bueno, tú vas para allá, esto es mío, pero a ti te toca la décima parte, o te toca el 10%, te toca, como para hablarlo en términos que son un poco triviales así, decirlo así, pero era un poco eso. Bueno, hay un botín de guerra y cómo lo repartimos. ¡Gracias!